A inicio de este año preelectoral, el Consejo Nacional Electoral desarrollará durante este 2024, entre marzo y diciembre, ocho acciones previo a la celebración de los próximos comicios a celebrarse en 2025, incluido el llamado a los partidos políticos a elecciones primarias el 8 de septiembre. En julio, las fuerzas políticas establecidas y las emergentes deberán presentar ante el ente electoral los listados a cargo de elección popular por nivel lectivo. Luego, en septiembre, el CNE concluirá con el periodo de inscripciones de nuevos partidos políticos, previo al llamado electoral que harán los actuales titulares del ente previo a vacar en sus cargos el mismo mes. Posterior a la elección de las nuevas autoridades que deberán ser nombradas por el Congreso Nacional, el CNE iniciará con la promulgación de los nuevos partidos políticos, así como el inicio de la inscripción de las corrientes internas. De momento, por el Partido Libertad y Refundación se dio a conocer que Rixi Moncada, exministra de Finanzas, buscará la presidencia de la República. La renuncia de Rixi Moncada a la Secretaría de Finanzas es efectiva a partir de este lunes 1 de enero, confirmó la funcionaria en el comunicado compartido. La política anunció sus aspiraciones al cargo de elección popular a través de sus redes sociales. Solo minutos antes de una cadena nacional en la que la actual presidenta Xiomara Castro anunciara cambios en su gabinete de gobierno.